desarrollo de economías regionales. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Rubén, sabemos que se está trabajando en el programa de Recuperación Productiva 2 y del programa de asistencia al trabajo. ¿Nos podría explicar un poquito más al respecto? Bueno, sí, efectivamente a partir de ayer 26 de mayo se amplía la asistencia del Retro 2, que es el programa de recuperación productiva, el programa de asistencia al trabajo. Es importante aclarar que en noviembre del año pasado el gobierno nacional creó el programa de recuperación productiva como una herramienta para sostenir el empleo en sectores con dificultades económicas. Y dicho beneficio consiste en asignar una suma de dinero individual y fija que se pagará a los trabajadores y trabajadoras a cuenta del pago de remuneraciones a cargo de los empleadores aderir a este programa. Es un trámite gratuito y que no requiere ni de intermediarios ni de gestores. En este sentido lo que queremos informar es que las inscripciones para ambos programas en el mundo del gobierno nacional comenzaron ayer 26 de mayo y durará hasta el martes 1 de junio inclusive. También es importante destacar que en esta etapa se incorporan los comercios de rubros no esenciales y comercios de ramas esenciales que en los últimos meses han estado muy afectados por la disminución de la circulación. Y dentro de los cambios que propone este programa de Retro 2 vigente podemos nombrar en primer lugar se incrementa el monto máximo del beneficio hasta 22 mil pesos por relación laboral para empleadores y empleadores encuadrados en los sectores críticos y de salud. Recordemos que en el mes de abril este monto llegaba hasta los 18 mil pesos. También las empresas pertenecientes a los sectores críticos particularmente afectados por la coyuntura van a contar con beneficios como la reducción del 100% de las contribuciones patronales destinadas al sistema integrado provisional argentino. Y las contribuciones patronales tienen que ver, son aquellas que son abonadas por el empleador, de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas y a la condición del trabajador, si es activo o jubilado. Aquí entrarían los conceptos de obra social, asignaciones familiares, entre otros. Y los requisitos para poder acceder a este beneficio por parte de los trabajadores deben reunir las siguientes condiciones. Contar con al menos dos aportes de los últimos seis meses en el régimen de mono tributo y autónomo y presentar una reducción de la facturación mayor al 20% en términos reales entre mayo del 2019 y del primero al 24 de mayo de 2021. Rubén, y la gente que quiera inscribirse, ¿cómo tiene que hacer? Ahí te cuento, si me das un minutito quería también ampliar, se amplía el listado de actividades consideradas críticas donde se incorporan los siguientes sectores, el comercio de rubros no esenciales incluyendo indumentaria, textiles, cuero, calzado, electrónica, electrodomésticos, muebles y vehículos y de ramas esenciales que en los últimos meses han estado muy afectados, como los kioscos, panaderías, heladerías y estaciones de servicio. Aquí vale aclarar que los sectores como la gastronomía, el turismo, la cultura, entretenimiento y salud ya forman parte del listado de actividades críticas, de modo que la incorporación de estas mencionadas ramas de comercio va implicar una notoria expansión en la cantidad de trabajadores y trabajadoras dentro de este universo de ramas críticas. Para solicitarlo, lo que me preguntaba es cómo inscribirse en el programa de Repro2, que vuelvo a repetir, comenzó ayer 26 de mayo y que va a durar hasta el martes 1 de junio inclusive, se podrán inscribir de manera virtual en el sitio web www.argentina.gov.ar barra trabajo barra repro. .gov con B larga, ¿no? Vuelvo a repetir, www.argentina.gov.ar barra trabajo barra repro. Allí encontrarán todos los requisitos necesarios para la inscripción y podrán acceder de esta manera a este importante beneficio. Muy bien, entonces ingresando en esa página, aquellas personas que quieran constar de este beneficio, tienen que cumplir con los requisitos que le van pidiendo ahí, llenando el formulario. Exactamente. Correctamente. ¿Tiene un tiempo hasta que le aceptan y le marcan que pueden recibir este beneficio? Exacto, sí. Tienen, digamos, desde el haber 26 de mayo hasta el 1 de junio se pueden inscribir. Después hay un periodo de preselección, de acuerdo a las actividades que se presentan y de acuerdo también al cumplimiento de cada uno de los requisitos que se le van a solicitar. No hay un límite de, no importa cuántas personas se inscriban, van a ser en base a que cumplan con los requisitos necesarios y no con algo de, bueno, se inscriben 100 pero pueden 80, entonces hay 20 que no lo van a cobrar por cantidad. Eso no está. No, no, no. Hasta hoy la institución es abierta y más que todo va a estar marcada de acuerdo a la selección que haga en cuanto a los requisitos y a la información que se requiera para poder obtener estos beneficios. También quiero comentarte que así como se amplía los comercios rurros no esenciales y los comercios rurros no esenciales, también abarca a los trabajadores independientes, monotributistas y autónomos en sectores críticos. Se amplía tanto el monto del beneficio como la cobertura del mismo. El monto del beneficio alcanza hasta los 22.000 pesos para el trabajador independiente y va a alcanzar sectores relacionados a la gastronomía, al turismo, al transporte, a las industrias culturales, a las actividades deportivas y de esparcimiento, a los comercios de rurros no esenciales, ramas esenciales que hablamos anteriormente y también va a abarcar a las peluquerías de los centros de bebé. ¿Las personas que se inscriban tendrán que marcar que están en ese rubro de estado crítico, rubro no esencial o eso lo van definiendo en el momento en el que reciben toda la información de las personas que se inscriben? No, una vez que se ingresen al sitio web, el sitio web mismo te va a ir indicando en qué sector estás. Una vez que estás dentro del sector crítico, lo cual hace que puedas acceder al programa de Reproduce y estés dentro de alguna de las actividades que se han ampliado como comercio de rubros no esenciales o comercio de ramas esenciales, o ya seas trabajador independiente como monotributista y autónomo, automáticamente te va a solicitar toda la información y luego, como te decía antes, con criterios de preselección, a medida que se van cumpliendo los requisitos, se van a ir otorgando los beneficios. Rubén, no sé si habrá quedado algo que no le hayamos preguntado, ¿algo más para agregar al respecto? No, me gustaría agregar... Hola. Sí, sí. Hola. Sí, no, Rubén, ¿nos escucha? Nosotros lo escuchamos perfectamente. Ahí sí, ahí sí, porque se me corta. Bien. Bueno, un poco este programa lo que busca es generar mecanismos y medidas que permitan ayudar a los sectores más golpeados por la pandemia. La ampliación de este programa de Repro 2 a los comercios no esenciales, a los monotributistas y autónomos va a permitir que estos comercios que han sido muy afectados por la pandemia puedan acceder a este importante beneficio. Y también quiero destacar el esfuerzo, el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno en cuanto a la inversión en el programa Repro 2, que asciende a 19.100 millones de pesos desde que se comenzó a implementar en noviembre de 2020. Y en abril de 2021 brindó asistencia alrededor de 13.600 empresas con casi 400.000 trabajadores y trabajadores independientes. Así que, bueno, creemos que es un esfuerzo importante y que es una ayuda que es bienvenida en este momento tan crítico que estamos viviendo. Muy bien. Rubén, seguramente hablaremos en otro momento para ver cuánta gente se ha inscrito y cómo siguen manejándose al respecto del programa Recuperación Productiva 2 y el programa de asistencia al trabajo. Le agradecemos la comunicación. No, por favor, estamos a disposición. Un placer.